a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra video reacción estamos aquí en otra video reacción de música obviamente y bueno estamos aquí en una video reacción de bizarra con el duki nikki nicole antes de nada me voy a disculpar porque tú y veas ausente mucho demasiado mucha variedad de ausencia rara pero ustedes saben cómo la vida real es una locura y bueno pero este tema yo no lo podía dejar pasar además que me lo me lo pidieron una suscriptora así que ya ustedes saben el tema no lo podía dejar pasar porque duki dijo que si ganaba argentina iba a grabar con bizarra entonces aquí está duki y bizarra con nikki nicole ya tú sabes cómo se llama la canción ya me fui se llama ya me fui ojalá que lo que con este tema a ver qué tal si la rompieron o no a ver cómo le metió el duki cumpliendo su promesa que dijo que si ganaba argentina iba a hacer una sesión con bizarra vamos a ver no a ver qué tal vez se entienda que yo no puedo con que te nombra en todo su boca tu nombre queda grande y el diablo como que hubiese un cambio ahí muy guata para que un cambio raro de repente mi preciosa como el anillo de frodo mira y tiene un anillo está buena la parte lo que pasa que me quedé muy guiado porque el cambio fue medio raro y como que el instrumental no no hizo el golpe como para hacer bien el cambio del ritmo porque viste como empezó y después como un cambio muy rápido pero muy raro yo me siento bien loco como me encanta su voz loco está bueno el tema está duro está bonito lo que me encanta de nick y nicole es su voz o sea como yo le dije ya en una vídeo reacción o sea maría becerra yo cuando la veo ya me notiza y cuando yo escucho a nick y nicole cantar ya me notiza o sea las dos tienen algo diferente yo escribo una maldita canción de las dos juntos ustedes conocen un tema quiero escucharlo y quiero verlo y quiero reaccionarlo si lo conocen pónganme en los comentarios yo lo busco porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes cortemos el hilo somos diferentes estilos iba que pensaba que vos eras diferente y dependía de lo que decía la gente ya no es lo mismo lo metaste con tu egoíno si estás escuchando esto es porque yo ya me fui sé que soy peor que vos pero yo fui tu aprendí está bueno el tema pero no lo que yo esperaba que le hicieran visa rap o sea con visa rap yo esperaba que hiciera una sesión pura en plan la sesión cuánta sesión van ya la sesión 305 que se yo en realidad no por 300 vamos por 50 y algo pero ustedes me entienden no una sesión así detrás pero está bueno el tema está duro lo que yo me quedé pensando en lo que yo le estaba diciendo que quiero un tema con nick y nicole y maría becerra y la caso esas tres tienen que hacer un tema juntas aunque no existe el estilo de canción de música es muy diferente pero bueno son artistas no se pueden adaptar y hacer un tema durísimo ya tú sabes yo voy a estar pero feliz de la vida por lo menos yo siempre tiene la gorra y los lentes loco nunca se lo quita es su flow es su estilo es es su imagen pero que el único momento en el que visa rap te quita la gorra y los lentes cuando entra a su casa de ahí se lo quita tonto y bueno se acuesta yo creo que esto se siente raro cuando se lo quita seguro y todo está acostumbrado a llevar algo y te lo quita hace como hay no me siento raro de como un jugador se ve diferente todo el mundo es que siempre lo vemos así viste con lo con la lente oscuro y de marzo sacaron nikki ya no envisa rabia hicimos a esta reacción como tiene que hacer una sesión con duki 100% real una sesión pura una sesión que sí que de verdad pero bueno eso seguro más adelante será así que nada bueno hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó el vídeo denle like y si no dislike por eso están los dos botones y suscríbase que son obligatorios de nada se suscriben tardaré más en subir vídeos en realidad ya pronto voy a volver pronto en plan voy a volver a subir vídeo todos los días yo subía como cinco vídeos cada día no sé qué me pasó no sé no sé oscuro es que meähltare que ocasión y ya tú sabes cómo no segurar vacaciones y ya no quiere dejar las vacaciones nunca así que nada bueno suscríbete ¡Hablamos ahora!